bienvenidos amigos y suscriptores del canal de youtube arturo plant hoy le vamos a hablar un poquito de este orégano como pueden ver aquí lo tenemos en proceso de realizamiento este orégano tiene diferente nombre es conocido en puerto rico por orégano brujo lo conocen por orégano brujo en dominicana le llaman orégano poleo en cuba le llaman un orégano cubano y así sucesivamente es un orégano que se utiliza para cocinar especialmente cuando las hojas están así tiene necesitas muy bueno para la comida en dominicana lo usan mucho para remedio este otro tipo de orégano que tenemos aquí dominicano le llaman orégano dominicano, orégano de comer, orégano chiquito pero hoy le vamos a hablar del brujo el orégano brujo me raiza en alrededor de dos semanas estos tienen una semana aquí y todavía no han realizado un orégano fácil de reproducir se reproduce por esqueje yo lo reproduzco por esqueje esto tienen dos semanas bueno vamos a ver ya esto tienen dos semanas de que yo lo sembré y como pueden ver y ahí pueden ver la raíz y ahí se le ve la raíz ve la raíz como brotan por qué es bien fácil de propagar en una plata que como le llaman invasiva si mira donde tú la pones se apodera de todo el pedazo pero como yo lo utilizo para vender este pedazo prácticamente se lo designé a ella estoy una sola matita él se ha ido regando mira cuando tira la rama mira como y tira las raíces para buscar donde pegarse y si se pegó ahí hace otro tronco yo lo reproduzco porque a este no le pongo realizante porque es muy fácil de propagarlo que si tú cortas una ramita de este orégano y lo tira para atrás y cuando cada piso no está realizado tú no eres muy bueno realizando nosotros lo picamos a esta altura más o menos siempre con tijerita desinfectada vamos a picar estos dos para estoy grabando y haciendo la cosa a la misma vez por eso pueden ver le quito las primeras hojitas lo de lo ponemos así y listo tú tú es un orégano bien agradecido como verán ese orégano así mismo se quedará verde citó porque yo tengo un sistema de riego por llovizna que cada hora y media le cae una llovizna como lo tengo aquí con temperatura controlada prácticamente un invernadero es bastante caliente entonces si no le echa el agüita se deshidrata al igual así realizamos los queje de parcha o passion fruit está un poquito mareada porque se me había quedado la puerta cerrada y tenía poca ventilación pero si miran todavía no está realizada porque está tomó un poquito más de 15 días para realizar y apenas tienen una semana y algo pero miren esta verdecita como se ha quedado se han quedado pero ya verán cuando raícen ya le hago el vídeo y se lo subo para que vean el tiempo exacto en el que raízan este toma dos semanas para realizar esto tienen una semana ya puede que hay en alguno que está enraizado pero hay otro que todavía no emplea este empezó a realizar no sé si se puede apreciar si la pueden ver la revisita blanca no, no pueden apreciarla bueno esta tiene raícita pero son muy 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 pequeñitas hay que darle una semanita más para que eche la raíz fuerte y esta no tienen raizante cuando le pongo raizante en 7 días ya la tengo raizada esta si es como raizante para poder lograrla tienen ya dos semanas, todavía no están cogen aproximadamente 21 días para echar raíces fuertes para ya tener, para hacer una matita independiente alrededor de 21 días mucha gente utiliza el orégano brujo díganme aquí en los comentarios como lo llaman ustedes muchas personas en mi país lo utilizan mucho mucho para hacer té para el estómago es una flora que tengo aquí lo usan para hacer té para hacer té para el estómago en Puerto Rico lo usan mucho para el sofrito como lo llaman ellos especialmente en las oseguitas tiernas oh, ahí se prendió el sistema de riego ve le cae esta llovinita vamos a acomodar estaba esperando que prendieran para acomodarlo bien y ponerlo donde porque veo que hay una como que no me le está cayendo la llovizna bien entonces hay que como que medio ir haciendo ajustes con este sistema de llovizna pues miren como pueden ver no se si se puede apreciar la llovinita ahí se mantienen aquí tenemos riego llovizna aquí tenemos riego llovizna si cae agua es el día quizá por lo calore voy a poner que intensificar un poquito el tiempo aquí tengo mis semillas de aguacate que ya luego les presento como la germino esta es mi matita de cachucha hermosa pero no me pare y así es como yo germino el orégano brujo es fácil raíz fácil una mata muy buena es buena para la plaga también por el olor mantiene alejado a la plaga a la polilla nada más que tú no te puedes descuidar porque te comen todas las otras matas cuando tú en un rincón bueno de tu jardín no puede faltar una mata de esta son buenas para controlar la plaga pero al mismo tiempo son muy invasivas si te cuidas de ella pues pueden coger todo el espacio les gusta que la poden cuando la podan echan más cogen más fuerza hay mucha mata que le gusta que la poden como pueden ver si le cortas un ramito pues entonces te da dos es bastante agradecida tengo un amigo que dice que no hay matita que te agradezca más un vaso de agua que esta porque le echas un vaso de agua hoy y mañana te tira tres hojas las hojas para que me entiendan las hojas también raízan la pueden raizar por hojas lo único que el proceso es demasiado lento vuelvo y le digo para una hoja tú volverla una matita te toma demasiado tiempo sin embargo ya una matita así mantenerla y agrandarla y cambiarla no necesitan mucho espacio se dan bien en cualquier tarrito son agradecidas son muy buenas para todo lo que la gente necesite no sé qué otro beneficio tengan para serles honestos pero ustedes ya me dirán ahí en los comentarios y si les gusta que yo siga haciendo video pues denme like suscríbanse uy mira que bella está esta son todas al mismo tiempo pero esta que bella están ya está arraizada también bella yo la siembro de las dos estaquita para que se hagan matitas así para que queden así de bonita una matita bella para una presentación para matita hermosa hasta las hojas raízan pero una hoja volverse de una mata toma demasiado tiempo es mejor que sean ramitas luego venimos con el video de cómo hacemos este estamos esperando ya que raícen para mostrarles exactamente el proceso como lo hago y los días que toman estamos trabajando en ese video y si tienen alguna planta que quieren que yo raíce que yo ponga prueba que yo la saque tenemos limoncillo próximamente tendrá un video del limoncillo de cómo lo raizamos la parcha por esqueje cómo lo raizamos el mango cómo lo lo germinamos rápido el aguacate cómo hacemos para que germine rápido esta plantita que ve aquí ven aquí donde se están preparando para que germinen aquí la tenemos que mal les puedo mostrar que otra planta quieren que germine rosas vamos a hacer ahora el video de cómo germinar rosas para las mujeres amantes de las rosas por aquí tenemos el lemongrass por aquí tenemos enseñar cómo sacar mucho hijo de la sábila le voy a enseñar el truco de cómo sacar bastante hijos de las matas de sábila por lo general una mata de sábila te da 4 o 5 hijos yo te voy a mostrar cómo puedes sacar cientos de hijos de una mata de sábila y no vas a perder tu sábila por aquí tenemos los manguitos enanos ya injertos ya esto ya lo hemos probado sabrosos por aquí tenemos el orégano lo preparamos para que tiren matitas copiosas aquí tenemos la mata de una matita de mandarina injerta matas de limón limoncillo cómo está mira qué belleza cómo hacer le voy a mostrar cómo yo hago estas matitas el orégano este dominicano como le llamo yo porque la verdad tiene muchos nombres si tú no lo podas mira cómo se pone largo y beucoso ahora cuando tú lo podas ramificas así entonces ya lo cortas aquí tienes una mata preciosa me encanta que lo poden recuerden a la mata le gusta que la poden le gusta que la cuiden que le hablen ustedes tienen que moverle la tierra un poquito hay que darle cariño que cortarle las hojitas feas a la mata le encanta que la cuiden porque mucha gente creen que la mata es solamente ponerla ahí la mata hay que cuidarla hay que darle amor comprensión y ternura bueno solo le pido que se suscriban a mi canal que le den like que lo compartan que comenten pregunten que mata quiere que yo reproduca recuerden yo no soy un experto en plantas simplemente fue una idea en pandemia de aburrimiento empecé a sembrar plantas luego se convirtió en un negocio luego ya tengo supermercado que tengo que surtir tengo que producir luego mi patio y se convirtió en mi productora ya registramos una compañía que se llama Arthur ahí están mis invernaderos otro por acá surgió en pandemia empezamos despacito yo estoy en Estados Unidos específicamente en Florida que de todo se hace negocio todo es pasión todos los que les guste yo empecé a sembrar matita como hobby luego tenía demasiada luego empecé a regalar luego me preguntan que por qué no la vendía pues empecé a venderla y les voy a ser sincero me daba cosas comprar 5 dólares 6 dólares por una matita que vinieran a mi casa a comprar una matita y luego me dijeron pero por qué no la llevo a una tienda porque ellos no te van a comprar una matita te van a comprar 40 50 y si empecé ya fui a una tienda luego esa me refirió a otra y esa me refirió a otra en pareja tienda que sustimos luego verán cuando vean por ahí en Florida Arthur Plant y vean el sellito el loguito ese soy yo así que eso ha sido todo por hoy denle like suscríbanse a mi canal vamos a crecer chao lo veo en la próxima de la próxima